Bueno, pues nuevamente vamos a asignar un nuevo código de avería a este vídeo. Hablaremos del código 6 para nuestra caldera Saunier Duval Tema Plus Conde, efectivamente. Bueno, el código 6 a qué nos hace alusión. Bueno, está fallando la NTC, el sensor de temperatura, la termistancia, sonda de contacto, sonda como lo queramos decir. Es decir, vaya, es el sensor o la resistencia de la ida de calefacio. Entonces, a ver qué la está pasando. Vamos a comprobar si está en cortocircuito, si están todos los contactos limpios, está bien, que no haya sulfato, que no esté mojada. Y si hay que sustituir, pues eso hacemos, ¿vale, amigos? Recordamos, el código 6 falló en la sonda de ida de calefacio. Chao.